Hola Mesquervis, hoy nos preguntamos quién es Bajomet. Bajomet es una enigmática figura con cabeza de cabra que se encuentra en varias instancias de la historia del ocultismo, desde los caballeros templarios en la edad media y los masones del siglo XIX hasta las corrientes modernas del ocultismo. Bajomet nunca deja de crear polémica, pero les cuento. Nunca más. ¿Pero dónde se origina Bajomet? Y lo más importante, ¿cuál es el verdadero significado de esta simbólica figura? Analizando los orígenes de Bajomet, el significado esotérico y su incidencia en la cultura popular, a lo largo de la historia del ocultismo occidental, el nombre del misterioso Bajomet se invoca a menudo, a pesar de que comúnmente se conoce el nombre en el siglo XX, las menciones de Bajomet se pueden encontrar en documentos que datan desde tan temprano como el siglo XI. Hoy en día el símbolo está asociado con todo lo relacionado al ocultismo, la magia ritual, la brujería, el satanismo y el esoterismo. Bajomet aparece con frecuencia en la cultura popular para identificar algo oculto. La pintura más famosa de Bajomet se encuentra en Elifas, Levi, Dogma e Ritual de la Eute Maggi, un libro de 1897 que se convirtió en un estándar referente al ocultismo moderno, que representa a la criatura. ¿Cuál es el significado de los símbolos a su alrededor? ¿Por qué es tan importante en el ocultismo? Para responder alguna de estas preguntas, primero tenemos que conocer sus orígenes. En primer lugar, hay que ir a la historia de Bajomet y varios ejemplos de las referencias a Bajomet en la cultura popular. Hay varias teorías sobre el origen del nombre de Bajomet. La explicación más común afirma que es una corrupción del francés antiguo del nombre de Mahoma, que era el latín Dasp a Mahoma, el profeta del Islam, durante las cruzadas. Los caballeros templarios pertenecieron durante largos periodos de tiempo en los países de Oriente Medio, donde se familiarizaron con las enseñanzas de la mística árabe. Este contacto con las civilizaciones orientales les permitió traer de vuelta a Europa los fundamentos de lo que se convertiría en el ocultismo occidental, incluyendo el gnosticismo, la alquimia, la cábala y el hermetismo. La afinidad de los templarios con los musulmanes condujo a la iglesia, a causarlos de adoración de un ídolo llamado Bajomet. Así que hay algunos vínculos plausibles entre Bajomet y Mahoma. Sin embargo, hay otras teorías sobre el origen del nombre. Elifaz Levi, el ocultista francés que atrajo la famosa representación del Bajomet, argumentó que el nombre había sido derivado de una codificación cabalística. El nombre de los templarios Bajomet, que debe ser escrito cabalísticamente hacia atrás, se compone de tres abreviaturas, TEM, OHP y A-B, TEMPLI HOMINIUM HOMINIUM PAX AVAD, que quiere decir el padre del templo de la paz de todos los hombres. Los cuernos tienen también su significado, significan virilidad o masculinidad, los pechos, la feminidad, unificados en el centro por el báculo de la energía universal, el pentagrama o símbolo de Sion, la flama de la sabiduría en el centro y las alas de los caídos, la cara en sí debe ser robochivo masculinidad, quiere decir que no es masculino ni femenino, chivo andrógeno. Esto fue el Puntar del Huelvo.